Sergio Cepeda con una deportista de Villa Yardino con su mamá, bueno, que nos dan una buena noticia, ya nos enterábamos por las redes, Sergio, de que había participado en un evento muy importante de gimnasia artística en Buenos Aires, bueno, así que vamos a estar con ella, seguramente que nos hagan un poco la historia, ¿no?, de cómo nació esto, de poder viajar, de ir, de participar y, bueno, de lo que significa en la formación de ella, ¿no? Bueno, hola, les cuento que Cande participa, va de Yabú, en La Falda, en una escuela que tiene hace, está hace 19 años, bueno, Cande tuvo la suerte de que hacía mucho tiempo que no conseguíamos lugar y este año arrancó la pretemporada y, bueno, estuvo, la escuela tiene diferentes niveles, hay escuela y ella empezó con la escuelita y hace dos meses pasó al grupo de proyección y está federada hace dos meses. Pudo participar en el segundo torneo provincial, en el cual le fue bien, digamos, entre toda la cantidad de niños que había y después surgió esta invitación de esta copa aniversario en Jaquaj, en Palermo, que, bueno, había sido siempre muy requerida y ansiada por ir, pero, bueno, nunca se ha dado la posibilidad, así que, bueno, todos los padres nos arremangamos a trabajar y cada una, porque son siete las nenas que fueron, pidieron en sus localidades ayuda en la dirección de deporte y, bueno, trabajamos mucho, trabajamos mucho y conseguimos ayuda y, bueno, allá fuimos, nos fuimos el viernes y volvimos el lunes. Las nenas participaron sábado y domingo y, bueno, Cande compitió en C3, en Mini, y salió quinta en salto y suelo de 48, 49 nenas. La verdad que no fuimos con tantas expectativas porque sabíamos que nos íbamos a encontrar con mucha gente de Buenos Aires, con muchas escuelas de Buenos Aires y, la verdad que, bueno, Dejaú sorprendió porque hubo muchos, muchos puestos. Fueron casi todas las nenas premiadas, así que, bueno, fue una gran alegría, aparte de una experiencia inolvidable, ¿no? Buenos Aires, gimnasios gigantes, con tres pisos para de tribuna, así que, bueno, la verdad que una experiencia maravillosa. Bueno, ahora hablamos con la protagonista. ¿Te parece, Jorge? Sí, dale, dale. Cande, sos muy linda. Decirnos cuántos añitos tenés y, principalmente, mostrarnos las medallas, a ver, un poquito más levantarlas y decirnos a qué disciplina corresponde, a ver. Lo que no me gusta hacer es gimnasia. Tengo ocho años. ¿Y las medallas son una de...? Una de salto y una de suelo. ¡Qué bueno! Muy bien. ¿Y la primera, sí, experiencia a nivel nacional? Sí, es la primera vez que salimos, que vamos a algún lado. La otra competencia la habíamos tenido en Villa del Rosario y ahora, en septiembre, nos toca la última fecha del provincial, que es en La Carlota. Y de ahí salen quienes van al nacional, que va a ser en La Pampa. ¿Cuántos representantes acá de Punillo hubo? Hubo seis nenas de acá. Seis nenas fueron de la falda, dos nenas de la falda, de Yardino, una nena de Valle Hermoso, tres nenas de... dos nenas de huerta grande, no, tres nenas de huerta grande y una nena de la falda. Bien. Dale, Cande, y contame un poquito, bueno, vos te imaginaste que cuando ibas para allá que iba a ser todo tan grande, que iba a haber tantos deportistas, tantas chicas, ¿te imaginaste así o no tanto? No. No. Pensé que iba a haber más. Mirá vos. Y de algún modo, estos premios que vos tuviste, vos sabías que estabas segura, digamos, ¿qué es lo que más te gusta de lo que vos estás haciendo en la escuelita? Estás haciendo suelo, me decías, suelo y... Salto. Y salto. ¿Y qué te gusta más de las dos cosas? Suelo. Suelo, bueno. Ella hace viga y paralela también, en las cuales no fue premiada, salió más, con puntaje, menos puntaje. Te pregunta cuál te gusta más de todos los elementos. Paralela. Ah, paralela. ¿Y hace cuánto año que practicaste? Hace dos meses que está federada. Empezó en enero y hace dos meses que está federada. Hace poquito tiempo. Así que, bueno, y tenés compañeritas, la pasaron bárbaro por lo que está contando tu mamá, ¿no? Sí. ¿Te gustaría ser profesional en esto, Cande? ¿Te gustaría seguir haciéndolo? Sí. Contale a dónde querés ir vos. A los olímpicos. Ah, mirá vos. Bueno, así se empieza, ¿no? Bueno, y tenés algunas deportistas que vos conozcas, chicas más grandes, que te gusta lo que hacen, ya sea compañeritas acá en Dejaú. ¿Las ves? ¿Te gustaría ser como ellas? Sí. ¿Sí? ¿Tenés pensado si va a haber alguna competencia acá a nivel regional, acá en nuestra zona, en los próximos tiempos? Sí, ahora en septiembre viene el provincial, que es en La Carlota, la última fecha. Y nosotros con Dejaú tenemos el anfiteatro en octubre, que es nuestra fecha, donde vienen muchas provincias diferentes a participar acá, lo cual vamos a ser nosotros quienes recibamos. Bueno, la felicitamos, bueno, la suerte también de estar acá en Yardino, que han tenido apoyo y bueno. No quiero dejar de agradecer, sí, eso, la dirección de deporte de Villa Yardino, que fue quien nos ayudó y bueno, y esto, ¿no? De estar representando a nuestra localidad de alguna forma. Así que bueno, muchas gracias. Gracias.